La liquidación del presupuesto del pasado año de la Diputación de Cádiz refleja un resultado histórico con un superávit de más de 10 millones de euros, según ha informado el diputado de Hacienda Juan Antonio Liaño. Pero esta cantidad tendrá que destinarse a pagar las deudas contraídas antes de que el Partido Popular asumiese el gobierno de la Diputación tras las últimas elecciones municipales. Nos hubiera encantado poder destinar estos 10 millones de euros a hacer políticas de todo tipo, entre otros casos porque es que la situación de la que estamos viviendo en la provincia es una situación bastante complicada. Sin embargo, la ley nos marca exactamente en qué tenemos que gastar este dinero. Los 10 millones de euros los tenemos que destinar a amortización de deudas. Me refiero a préstamos a largo plazo, fundamentalmente. Y una parte de este superávit, de estos 10 millones, tendríamos que destinarlo también a facturas pendientes de ejercicios anteriores. 10 millones que proceden de las medidas de ahorro y contención del gasto del actual gobierno de la Diputación. Juan Antonio Liaño también ha indicado que, a pesar de los ajustes, el gobierno de José Loaiza ha mantenido los servicios y no renuncia a poner en práctica políticas para la mejora de la provincia, tanto en infraestructuras, materias sociales, cultura o turismo, con el objeto de ofrecer un proyecto político serio, coherente y real. La liquidación del presupuesto de 2012 será aprobada en el próximo Pleno de la Diputación.